¡Ja, ja, ja! Ya me empiezo a reír, boludo. Argentina 1985 es la historia de los fiscales que llevaron a cabo el juicio de 1985, conocido como el juicio de las juntas, que fue el juicio que se hizo a los comandantes de la última dictadura militar. Es la historia de Julio Estrasera y Luis Moreno Campo y del equipo que conformaron para llevar a cabo la investigación y la acusación a los miembros de la dictadura. El juicio por relevancia histórica fue un hito, creo, para los argentinos y es un hito y es un momento que es muy importante y que me parecía que el cine debía revisitar. Tal vez el primer momento en el que pensé cuando empecé a imaginar que iba a ser esta película es el alegato de cierre de acusación de Estrasera. Filmarla fue, en un sentido, muy difícil porque, bueno, era él hablando durante muchos minutos y el increscendo dramático lo iba a dar únicamente la actuación. Pero a la vez el haber podido filmar en la sala de audiencias real, con la sala llena de gente, produjo un efecto emocionante y un nivel de realidad que todavía me acuerdo del rodaje y fue, para todos creo, no solo para mí, fue como un momento muy impactante. ¿Qué sé yo? Ricardo era, de alguna manera, estaba reviviendo ese discurso histórico y reviviéndolo con un nivel de verdad en el lugar en donde sucedió verdaderamente y fue muy fuerte y estoy muy contento con esa escena. No tengo una escena preferida, creo que hay algo que me parece que tiene la película que es algo que fuimos encontrando durante la escritura y luego en el rodaje, en el trabajo con los actores, que es como cierto tono de humor o de liviandad que aportan a veces los personajes. Había una pregunta que me hizo el fotógrafo muy rápido, que creo que fue, que configuró mucho el punto de vista y la manera en la que lo íbamos a contar, que era desde dónde mirar 1985. Y yo me di cuenta de que nosotros queríamos estar adentro de 1985, como si uno pudiese, de alguna manera, estar habitándolo como si fuera una circunstancia del presente, digamos, no mirarla como un hecho alejado. Entonces, cuando empecé a trabajar con Peter y con Ricardo y con todos los actores, lo que buscábamos siempre era eso, qué le está pasando en este momento a esta persona, como que la comunicación con la escena fuese lo más directa posible y lo más simple posible y olvidarnos un poco de que estábamos contando este gran hecho histórico. Me parece que logramos plasmar una película que es entretenida, que es tensa y que es emocionante. Pero luego también, claro, es una responsabilidad haber trabajado sobre este hecho. Tengo muchas ganas de escuchar qué es lo que le sucede al público y que la película se empiece a ver y que se pueda reflexionar a partir de las cosas que están contadas en la película. El día que filmamos el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, que fue un testimonio muy, muy fuerte, la actriz que se llama Laura Paredes hizo una actuación tremenda, que nos dejó a todos helados, casi llorando. Y había una de las personas que estaba sentada de extra en la sala, que estaba llorando muchísimo y no entendíamos por qué. Y en un momento cuando la actriz terminaba de hacer la escena, se levanta y él se acerca a saludarle y le cuenta que había sido compañero en la secundaria de Adriana Calvo de Laborde y que había tenido la sensación de haber estado viendo a Adriana de vuelta. Fue un poco estremecedor y creo que mientras lo cuento me vuelvo a estremecer. Pero ese tipo de cosas nos pasaban. Era muy fuerte filmar. Fue muy fuerte filmar alguna de esas escenas. Y muy emocionante. Fue muy fuerte filmar.